hola hola gente draguera que tal como estan espero que esten super super bien sean bienvenidos a un nuevo video mas del canal el dia de hoy salio ya la isla neblina del dragón gluyanium si la isla neblina del dragón gluyanium no era el dragón picanero no era la isla neblina del dragón gluyanium yo la habia visto en foros oficiales pero algunas informaciones de otros foros de facebook de otras paginas me hicieron dudar y pense que era el dragón picanero pero no era la isla del dragón gluyanium y es como iba a salir según el foro oficial de dragon city y si en la isla neblina castillo gluyanium donde vamos a tener dos nuevos dragones que no deberian haber estado aca si debido a que el nuevo evento que ha sido el momento del dia de hoy nada mas y me refiero a este evento de poder femenino dos de vuestras creadores favoritas las dragones moria y el dragón ese sniper wolf han vuelto a dragon city consiganlas en la isla de cruce en ofertas o en la isla castillo castillo gluyanium si estas dos dragones youtubers que en su momento estuvieron en su propio evento en solitario ahora lo puedes conseguir en la isla neblina castillo gluyanium que lo vamos a tener desde el dia 10 que ha comenzado el 30 de julio hasta el 2 de agosto supuestamente digo porque no deberian estar aca porque ya se había revelado la informacion de esta nueva isla de neblina de hace dias semanas ya lo teniamos nosotros los creadores de hace semanas y no deberian estar aca porque en vez del dragón moria y el dragón ese sniper wolf estarian el dragón protector y el dragón mamposteria y ahorita que les voy a poner las imágenes de la informacion que les traigo van a ver que van a estar ahi el dragón mamposteria y el dragón mamposteria porque se suponian que iba a aparecer el dragón protector y el dragón mamposteria pero ahi se ven como es dragon city de el que le gusta trollar a los jugadores trollar a los creadores de contenido de su juego y eso se cambia de ultimo momento del dia 10 de hoy si y toda la informacion que teniamos ya de tiempo pues quedo en saco roto se fue por la borda no se como decirlo pero los en este caso las posiciones todo se mantiene solamente reemplazando el dragón mamposteria tenemos el dragón mamposteria del dragón mamposteria electricidad luz y oscuridad no es electricidad es luz tenemos el dragón SSSniperwolf de raza legendaria que obtuvio 9 elemento puro oscuridad metal y hielo que estará empezando el dragón protector que va a ser de raraza épica y los que si se mantuvieron son el dragón paladim de raza rara elemento electricidad tierra el dragón vuelta de raza comun y claro que por supuesto el dragón de la isla el dragón rullanio de reserva legendaria categoría 9 elemento felicidad viento metal y fuego y bueno ahora sí voy a pasar a la información para revelar lo que va a traer esta isla y van a ver que en esta información van a estar los dragones mampostería y el dragón protector pero van a ser reemplazados por el dragón ese es el sniper wolf y el dragón moria bueno que vamos a tener en lo que es nuestra isla neblina castillo castillo grullanio no sé cómo se me trae la lengua con castillo grullanio el 30 de julio 2 de agosto pues como ven en la parte superior derecha tenemos lo que es el dragón vuelta de realiza común son cinco piezas cada pieza 50 monedas neblina por el lado derecho tenemos el dragón paladín de regresa rara son cinco piezas 125 monedas neblina cada una aparte en la parte de abajo donde debería estar el dragón mampostería supongo que va a ser el dragón moria de reglas legendaria no creo que cueste 150 monedas neblina no creo que va a costar lo mismo que el dragón grullanio si al ser un dragón de reglas legendaria creo que va a ser 250 monedas neblina igual van a ser 25 y en vez del dragón protector va a estar el dragón ese es el sniper wolf también son cinco piezas pero igual no van a estar los 125 si no van a estar 250 porque son dos dragones de reglas legendaria o sea que no son un dragón de reglas legendaria en esta isla de castillo grullanio no son tres dragones de reglas legendaria y me refiero al dragón ese es el sniper wall el dragón moria y claro del dragón grullanio que como ven son ocho piezas del dragón grullanio que está en la parte superior izquierda superior derechas inferior derecha inferior izquierda y cada pieza son 250 monedas neblina cada una son ocho piezas y ahorita les voy a decir cuánto les va a costar llevarse a su dragón grullanio los cofres y los demás event cofres de este evento porque aparte de los dragones vamos a tener los famosos cofres de plumas doradas que necesitamos por esta nueva colección de dirigentes del cielo cuántos cofres de plumas doradas hay pues solamente cuatro cofres de plumas doradas en todo el mapa está 225 monedas neblina cada cofre también tenemos un huevo dorado sí así que aquellos que no pudieron participar en lo que es la carrera heroica porque se encuentran bañados alégrense porque en esta isla neblina castillo grullanio también vamos a tener la oportunidad de llevarnos a este huevo dorado que supuestamente estaba solamente en lo que es la carrera heroica o menos que algunas colecciones se pidan más de un huevo dorado también tenemos lo que son los famosos cofres de pólvora sí cofre de barriles de pólvora sí que contienen lo que son estos barriles de pólvora son tres son 300 monedas de línea cada uno los cofres plumas doradas son 225 monedas de línea cada uno el huevo dorado está costando 100 monedas de línea cada uno sí esos son los costos de todos los ítems dragones y cofres del evento de dirigentes del cielo como se encontrarán en esta isla neblina castillo grullanio que vamos a tener desde el 30 de julio a 2 de agosto ahora sí pasemos a los costos las rutas que les pueden ayudar para no sea pues elijan cualquier estas rutas para que desean llevarse por los dragón de exclusivo era un año los todos los cofres de este evento o si quieren también pues si quieren gastar plata tienen dinero para conseguir ahí monedas de línea adicionales puede llevarse todo tanto sus cofres como al dragón exclusivo de este evento el dragón grullanio aunque déjame decirles que que creo que esta es la isla neglina más fácil que va a haber para todos así que se van a poder llevar todas sus recompensas si no dejan de hacer sus recolectas ya que las recolectas son cinco mil cuatrocientos más lo que hace la prueba temporal que ha salido el día de hoy de monedas de lina si me refiero a esto de acá la moneda de lina y también lo que es en el teledragón el día de hoy el día de mañana va a salir lo que son monedas de línea el teledragón si no sabía es porque no vieron el vídeo donde mencionó todo lo que son las recompensas en el teledragón para el día de desde el 25 31 de julio si no lo vieron vayan a verlo lista de reproducciones al final del vídeo la descripción del vídeo también lo encuentran y ahora sí pasemos con los costos primer primera ruta esta ruta solamente es para los cofres del evento sí cuando te va a costar llevarte todos los cuatro cofres plumas doradas lo que es el cofre huevo dorado los tres cofres de pólvora pues te va a costar cuatro mil doscientos ante cinco monedas de lina no te interesa llevarte el dragón ruyanios donde quieres irse por los seiscientos cuarenta orbes seiscientos veinte creo que eso seiscientos veinte orbes del dragón del nol de dragón siete bueno tu oportunidad de llevarte los seiscientos veinte orbes del nol de dragón siete porque no creo que todos se lleven los seiscientos veinte orbes porque es de ciento veinte a seiscientos cuarenta creo que es si no me equivoco pues esta ruta es para ti está cuatro mil doscientos treinta y cinco o sea que si dejas de hacer hasta recolectas puedes llevarte esta todos tus cofres solamente te va a costar cuatro mil doscientos treinta y cinco por eso digo que esta es la isla de negrina la más fácil para conseguir lo que son los ítems en la otra ruta es si quieres llevarte solamente a tu dragón legendario de dragón grullanio está costando cinco mil cuatrocientos monedas negrina si solamente cinco mil cuatrocientos con cinco mil cuatrocientos me estoy equivocando cinco mil ciento setenta y cinco monedas negrina o sea menos de cinco mil cuatrocientos cinco mil ciento setenta y cinco monedas negrina y te estás llevando a tu dragón grullanio pero acá ya no te estás llevando a ningún cofre del evento no solamente es para el grullanio si lo quieres coleccionar si se está costando cinco mil ciento setenta y cinco y ahora bueno si tienes un poquito más de esfuerzo y empeño haces todas tus misiones todas sus recolectas cinco mil cuatrocientos más seiscientos en lo que es en la de la prueba temporal y los cinco mil cuatrocientos en las dos recolectas de monedas negrina vas a tener de más para llevarte al dragón y todos los cofres del evento porque debe estar seis mil novecientos cinco monedas negrina contabiliza son cinco mil cuatrocientos más cuatrocientos puntos iniciales son cinco mil ochocientos más mil cuatrocientos solamente recolectas de teledragón son seis mil ochocientos y que hagas quinientos monedas negrina en la prueba temporal son siete mil trescientos más para tener a tu dragón grullanio y todos los cofres del evento si seis mil novecientos cinco por eso digo que esta es la isla negrina que está más fácil de conseguir tanto el dragón como los cofres solamente seis mil novecientos cinco monedas negrina así que pongan a hacer todos sus recolectas no dejen de hacer ninguna podemos hacer todas sus misiones en lo que es la prueba temporal todas sus recolectas ante el dragón y van a poder conseguir tanto su dragón grullanio como los cofres del evento si es mil novecientos cinco monedas negrina bueno esas son algunas rutas que te traigo el día de hoy no sé tú ya depende cuál quieres seguir yo creo que me diré por la voy a hacer todas mis recolectas y ya saben al último día siempre consigo reúno todo y hago lo que es recién juego la isla negrina así que creo que voy a irme por los cofres y por el dragón seis mil novecientos cinco solamente es cuestión de de hacer lo que son las pruebas temporales y hacer lo que son tus recolectas ahorita solamente el primer día y me falta una recolecta ya voy dos mil trescientos ochenta y cinco imagínense con tres mil seiscientos más que consiga y otros cinco quinientos setenta monedas de línea que se recolecta el día de mañana de más para llevarme a mi dragón grullanio y los cofres de este evento y bueno están ahí ansiosos a ver en qué puesto voy de la carrera oiga con este cuento nivel 35 pues voy en la vuelta nueve y ahí está en primer puesto y si vuelta nueve nodo dos si esperando que se carguen lo que son las las batallas de lías no quiero gastarme tantas gemas y como todavía los demás están en la vuelta seis no creo que me alcancen por mucho mucho tiempo porque si no si me llegan a alcanzar son hackers no hay otra explicación pero bueno espero que te haya servido la información espero que te haya servido el vídeo y si vos sí pues simplemente que te suscribas en el que botón de suscripción mente si aquí en la campanita de ubicaciones no te olvides de la libre o no sé que mientras más la hay más comentarios más compartidos el vídeo apóyame que se cambia creciendo que ese proyecto siga creciendo yo te puse a tener más información más contenido de este mundito de dragón city también si puedes comparte seguintes sociales todas las gracias a los que se ha sido con otra persona que conozcas y no te olvides solo mis asesas papel del canal que siempre estoy publicando más información más en el contenido sobre todo lo publica en el canal y especialmente dragon city ya saben ya bueno ya hice la información de esta isla neblina castillo grullano que vamos a tener el 30 de julio del día de hoy hasta el 2 de agosto próximamente se va a venir lo que es la isla laberinto del dragón picanero sí así que estén atentos tanto en el fanpage como en el canal abajo en la descripción te lo que sea en fanpage sigan las páginas y con las publicaciones de 70 de las actualizaciones y bueno ellos a presionar los comentarios materiales que comentarán el vídeo si me crees que te comentar por ejemplo si no es otra cosa muy simple comentar apenas a los vídeos por los otros en el canal activada la campanita de explicaciones de casi solamente si salgas con su vídeo y puedes comentar apenas salga el vídeo y bueno suerte con su carrera heroica suerte con la isla neblina de toda comenzar el día de hoy pónganse a hacer todas sus misiones en lo que es la prueba temporal sus recolectas de 5.400 y lo que son sus recolectas ante el dragón para que puedan llevarse todas sus recompensas todas las recompensas de esta isla neblina que creo que es la más fácil de todas y no se olviden de pasar por hacer presiones y vean los demás vídeos apoyen al canal apoyen al creador no se encuentran apoyan compartan denle like comenten y ya nos veíamos en un nuevo vídeo se pide su amigo master city chau a todos